Estamos en el aire en comunicación telefónica con Matías Tasseta, a quien le agradecemos nuevamente la comunicación con nosotros en el resto de billetería. Matías, diputado nacional, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días para ustedes y para la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, a ver si lo presentamos, si está de acuerdo en la presentación. ¿Qué tal? Matías, soy Santiago Costa. Actual diputado nacional, exsecretario de Hacienda de Esquel, y precandidato a la intendencia de PRONESquel. ¿Está bien así? Sí, podría decirse que sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Falta poco. Se puede ocultar mucho, después de la elección del 2021 como candidato suplente a senador, si bien yo fui candidato a diputado, dentro de la lista del 2019, y asumí cuando le tocó a Nacho asumir como senador, igualmente fui como candidato en el 21, nos ha ido muy bien acá en la cordillera, y muy bien en Esquel, y creo que a partir de ese momento todas las miradas están en esta apuesta que sería una precandidatura a la intendencia de Esquel, lo que sería la campaña más larga, porque son dos años durísimos, pero bueno, siempre digo que si hay un proyecto y hay un equipo de trabajo, no hay que esquivarle al desafío. Ahora, hablando de eso, de la post-elección del 2021, donde la verdad que, Juntos por el Cambio, la rompió en Esquel, y dentro de la interna, entre el radicalismo o el PRO, o la figura de Don Grato, y el PRO y usted salieron claramente vencedores, hacia adelante también en un momento se planteaba, bueno, cómo va a ser la convivencia, ya mismo en la campaña, cómo va a ser la convivencia política, o la relación entre usted y Don Grato, o entre Don Grato y usted, lo podemos poner así también, y ahora eso se lleva a otro plano, en el cual los dos han quedado medianamente expuestos en todo este zainete del alquiler de este inmueble, que si le parece bien, yo lo presento para que el oyente sepa más o menos de lo que está hablando, y usted me corrige, porque seguramente me voy a equivocar en varias cosas. Lo escucho atentamente. Bueno, el municipio alquila, hace, antes de la pandemia, alquila un inmueble para trasladar oficinas, ciertas áreas, necesitaban un espacio nuevo, en el medio cae la pandemia, eso queda trunco, y sin embargo, el alquiler no se rescinde, sino que sigue corriendo, y no sé si el municipio tuvo que pagar un punitorio ahí, entonces se termina malgastando una suma, que creo que son 3 millones de pesos, y ahora están viendo quién paga los platos rotos, ¿no? ¿Hasta ahí? Sí. Hasta ahí, de manera concisa y cortita, está explicada la situación. Voy a agregar ciertos puntos que son importantes. Se alquila de inmuebles a principios de 2019, a fines de 2018, a principios de 2019, en vista que 3 dependencias municipales, 2 dependencias municipales, más el Consejo Liberante, que era el que más espacio iba a ocupar, se muda en un lugar, dado que se vencían los contratos vigentes. Se pide un plazo de gracias de 6 meses para hacer las modificaciones, se gestiona en los últimos meses del gobierno de Macri, el mobiliario, los fondos que los destine Nación para poder comprar mobiliario nuevo, y que tengan un lugar acorde a sus funciones, más que nada por el Consejo Liberante, que estaba en un edificio muy viejo, que tenía muchos problemas edilicios, y quería mudarse, la decisión del Consejo Liberante, mudarse. Se firma el contrato, el contrato de alquilar, por 3 años, en el cual se establecían los montos, y este plazo de gracias, y por algún motivo, el Consejo Liberante decide no mudarse. Esto fue ya fines del 2019, octubre del 2019. En diciembre del 2019, el Intendente me comunica la intención de dar de baja el contrato, porque no se iba a utilizar, ninguna dependencia iba a mudarse a ese inmueble. Mediante un memo, notificó a la Secretaría, perdón, a la Asesoría Legal, que es la encargada de asindir los contratos, ya sea por notificación o por carta de documento. Está el memo y está en Fiscalía toda la documentación. O sea, mi trabajo estaba hecho. Se le notificó a Asesoría Legal. Y Asesoría Legal, en varias oportunidades, intentó notificar, y lo ha notificado recientemente, mediante mails, mensajes de WhatsApp, llamados, y de manera presencial, el notificador municipal, avala que fue al lugar, y no le aceptaron la notificación. De esa manera, dado que en el contrato, en la cláusula 9, dice que unilateralmente cualquiera de las partes puede rescindir el contrato, y así se hizo, sin haberlo usado ni un solo mes. O sea, se pagó del mes de junio a diciembre del 2019, se pagó en tiempo y forma, dado que el contrato estaba vigente. Una vez que el intendente decidió rescindir el contrato, se notificó a una de las partes, que es la propietaria, y a partir de ese momento, no se generó deuda. Lo que vino después, que fue dos años después, yo ya me había ido del municipio, en septiembre del 2021, antes de la elección PASO del 2021, me despide el intendente, no por este motivo, sino por una cuestión más política, que era la interna que teníamos. En diciembre del 2021, decide, mediante un acuerdo transjudicial, o un acuerdo de partes, pagar la suma de 3 millones de pesos, y yo me entero, en abril del 2022, cuando esto surge en los medios, me sorprendió que se haya pagado, yo soy una persona que le gusta seguir leyendo, tanto la ejecución presupuestaria, como el boletín oficial, y ni siquiera en el boletín oficial, aparecía que se había pagado, que se había pagado este monto, y en la ejecución presupuestaria, no aparecía la deuda. Pagar algo que no se debe, me parece que es más que sospechoso. Diputado, ¿crees que más es una movida política esto, Tasseta? Sí, lo he planteado, después se conformó una comisión investigadora, en el Consejo Deliberante, por aplicación de la ley de corporaciones municipales, en la cual se establece, que se puede conformar para investigar, la responsabilidad política del intendente, no de un ex funcionario. Más allá de eso, sabiendo que tanto el contrato, como la excesión del contrato, o el pago, son las tres etapas importantes dentro de este problema, en ningún momento firmo yo, no existe mi firma, ni mi acompañamiento, porque yo puedo visar alguna de las documentaciones, y el pago se hizo después de que yo me fui del municipio. Aún así, los concejales del oficialismo, y de la oposición, en el dictamen que elevan, o lo que dictaminan ellos, es que la culpa es mía. Entonces, lo que hice fue asesorarme por abogados, presentar un descargo al Consejo Deliberante, y decir que me voy a presentar a la justicia, porque yo siento que es una persecución política, y ha generado daños y perjuicios a mi persona, cuando ni siquiera me dieron la posibilidad de aclarar, yo fui citado por la justicia, pero como testigo, no como imputado. Lo que se está investigando es el pago, y precisamente yo no estaba en el municipio cuando se pagó. En términos políticos, esto es como si alguien tuviera que pagar los platos rotos, y fuera o usted o un garato. En términos políticos, yo separo la política de los términos económicos. Yo he descendido muchísimo los fondos del municipio, y creo que está a la vista todo lo que se ha hecho. Yo estuve nueve años en el municipio, no es que estuve apenas dos meses, nueve años en los cuales trabajé muchísimo para que el municipio tenga una gestión, no solamente transparente, sino una gestión donde no necesite solicitar fondos, ni a la niación ni a provincia, para poder hacer cosas. Cuando asumí como secretario de Hacienda, no tenía para pagar ni la factura de luz, y cuando me fui, dejamos cinco más salariales. Eso se hace con mucho trabajo, y cuidando la plata de los exquerenses. La cuestión política para mí es lo que marca el porqué que me acusaron a mí, o me quieren acusar a mí. ¿Será la justicia en la que decima quién tuvo la culpa en este pago? O si se hizo bien el pago o no. Porque lo que no se debe, no hay que pagarlo. A mí me preocuparía si yo hubiera pagado algo que no tenía que pagar. Lo dije desde el primer día que salió este problema a la luz. Yo no... A mí me presentaban una factura, cualquiera sea proveedor, y yo pagaba sin mirar. Si hay documentación que avala que no existe la deuda, porque se notificó, la asesoría legal, que no se iba a hacer uso del inmueble, a partir de ese momento no hay deuda, y por lo tanto no se paga, por más presión que genere o efectúe un proveedor. Tenemos que ser muy cautos a la hora de manejar los fondos públicos, y creo que lo que hice yo fue defender al municipio y no pagar lo que no se tenía que pagar. ¿Salió muy fuerte a respaldarlo el senador Ignacio Torres? Sí, lo hablé con él. Él lo hace como presidente del partido, porque entiende que es una cuestión política. Sabe perfectamente cuáles fueron las situaciones que se dieron, y se asesoró con los abogados del partido, no solamente por el pago, o sea, está más que a la vista que yo no hice ningún pago, y por lo tanto tampoco lo hubiera hecho si estaba en el municipio, nos sorprende que después de dos años de finalizar el contrato se quiera cobrar y se termine cobrando una suma millonaria, y las explicaciones se tienen que dar en la justicia sobre qué es lo que se pagó y por qué se pagó. Que haya salido Nacho a espaldarme es porque primero tuvimos una charla donde me pidió que le explique cuál era la situación, porque él desconocía totalmente el tema este del alquiler, y viendo cuál era el dictamen que había emitido el Consejo Liberante, y sabiendo con el asesoramiento de los abogados que se extralimitaban en su función en los concejales, y lo único que buscaban era ensuciar mi nombre, decidió salir en los medios y decir lo que dijo. Bueno, en un plano más político me sorprendió mucho la incorporación del expresidente del Consejo Deliberante, Alejandro Wenger, Radical L, que se incorporó medio a las filas del Perón, no en términos partidarios, tal vez, pero sí en términos de espacio político, apoyando un poco su candidatura o empezando a trabajar con usted, me sorprendió, me sorprendió eso. Estamos con Alejandro, somos amigos, compartimos un montón de cosas, nos conocíamos antes de trabajar como funcionarios del municipio, quizás acentuamos un poco más la operación dentro del municipio, trabajábamos muchísimo, cada uno en su función, él se terminó yendo del Consejo Deliberante por diferencias que tenía con el actual intendente, lo expresó, y bueno, hoy en día está trabajando en el sector privado, pero siempre tuvimos vínculos, siempre tuvimos llamados por teléfono, consultas de un lado y del otro, si bien la gente nos indicaba como los posibles precandidatos a la intendencia y eso generaba cierta distancia entre los grupos que apoyan a cada uno de nosotros, nosotros siempre supimos que no teníamos que pelearnos, que teníamos que trabajar por la ciudad, si era él el candidato intendente, yo lo iba a apoyar como lo dije siempre. Te hago una pregunta, Matías, ¿crees que tu figura trasciende espacios políticos dentro de la comunidad de Esquel? Teniendo en cuenta que hay hoy el Consejo Liberante o opositores por así ponerle un título que no ven mal su figura como para conducir los destinos de la ciudad. Mira, te vuelvo a decir, yo estuve nueve años en el municipio, empecé con la última gestión de William, quizás muchos me vinculan con el peronismo por haber sido parte de la gestión de William. He aprendido muchísimo, siempre digo que fue él el que me enseñó lo que era la política porque de cuestiones técnicas, bueno, uno lo aprende leyendo y estudiando en la facultad y entré al municipio como alguien técnico, en áreas netamente técnicas y fui creciendo políticamente a medida que pasaba el tiempo. Fui el único funcionario que quedó de una gestión a otra, siendo que se cambiaba totalmente de bandera política. Me incorporé a la política en el 2019 cuando me preguntaron si quería ser candidato, para mí era una locura ser candidato, dado que tenía muy poca presencia en los medios y yo creía que la gente no me conocía, que solamente me conocía a los que iban al municipio y siempre tuve la visión de la política como una visión para escuchar y solucionar problemas de la gente, independientemente de quién sea el que lo está pidiendo, tuve diálogo durante todo este tiempo con todos los partidos políticos, no me peleo con nadie más allá de algunas cuestiones como puede ser esto del dictamen donde si bien la oposición firma el dictamen como que yo soy del culpable, sigo hablando con ellos como si nada hubiera pasado porque entiendo que a veces la política hace hacer cosas que si uno la piensa no lo haría. Soy una persona que no tengo nada que ocultar, que me incorporé en la política para pelearla adentro, mucha gente se queja de los políticos y de las cosas que hacen los políticos, no de la política sino de los políticos y creía que era la oportunidad de hacer un trabajo distinto. Lo que yo sé hacer es trabajar, lo que yo quiero es que crezca la ciudad, la provincia del país y creo que la gente ve eso, independientemente de la bandera o el espacio partidario donde uno esté afiliado. Durante mucho tiempo me dijeron que con el PRO no podía llegar a ningún lado acá en Chubut o acá en Esquel y demostré que aún siendo pocos porque no tenemos mucha gente afiliada la gente busca o vota a la persona o lo que le transmite la persona y creo que eso trasciende cualquier partido tengo mucho diálogo y me llevo muy bien con la gente del peronismo se sorprende la gente cuando me voy hablando con Santiago Yvon yo lo considero una excelente persona en los cuales podemos tener distintas miradas sobre la política o sobre el país pero sin embargo el diálogo es muy fluido y me llevo muy bien entonces no es que porque estás en otro partido me tengo que pelear o tenemos que ser enemigos esa es mi manera de ver las cosas y creo que es lo que me hizo crecer dentro de la experiencia clarito doy vuelta la página momentáneamente y me voy al ámbito institucional se votó la media sanción de la boleta única de papel que análisis me podés hacer al respecto sobre este tema hola uy se cortó mira vos que pasa con la comunicación bueno llegó a decir llegó a a defenderse bien si ya declaró yo le quiero preguntar si llegamos a retomar viste que el economista primero le preguntaría porque todos desde la oposición son Gardel y de Pera le pregunté cómo bajaría la inflación le preguntaría eso cómo bajaría la inflación y la segunda porque también es economista para economista no mago no bueno que haría sobre todo con la deuda que quedó y el corsé del FMI pero le preguntaría por mi ley perfecto porque mi ley es economista ahí estamos estamos en el aire Matías perdón se cortó sí lo que te preguntaba era sobre el tema de la media sanción de la boleta única de papel cuál era tu análisis qué me podías decir al respecto sí creo que como todo todo sistema el sistema electoral tiene que ir mejorando no sé somos uno de los pocos países donde seguíamos con la boleta partidaria fui parte de la discusión dado que integro la comisión de presupuesto y la comisión de presupuesto atañe casi todos los temas y proyectos que pasan por el congreso creo que es un paso adelante dentro de lo que es la democracia argentina tendremos que ver qué es lo que pasa en el senado si se logra aprobar y dar la sanción de esta ley pero bueno después hay que hacer un trabajo muy fuerte en cuanto a la educación de los votantes y educación de los fiscales va a ser difícil pasar de un sistema al otro la gente está muy acostumbrada fueron más de casi 100 años en los cuales se modificó muy poco el sistema electoral en cuanto a la boleta pero hay que trabajar mucho sobre la educación del votante para que sepa qué es lo que tiene que hacer ante una boleta única cómo tiene que marcar su candidato o quien quiera votar porque entiendo que hay gente que está quizás más familiarizada con con este tipo de elecciones o de manera de votar y se le haría fácil aprender pero hay gente que que merecería un poquito más de atención a la hora de educarlos Matías decía recién cuando se cortó la comunicación que me interesa desde tu rol o profesión mejor dicho de economista si me podés hablar de dos cosas cortito la primera es para vos cómo podría bajarse la inflación y la segunda es qué pensás del pensamiento económico de mi ley bueno primero la inflación lo que hay que bajar antes que la inflación es el gasto la inflación se genera yo tengo la visión que es netamente un problema monetario cuando nosotros gastamos más de lo que nos ingresa indestructiblemente de alguna manera hay que financiarlo y esto se financia o con deuda o con emisión más deuda no puede tomar el país o sea está más que endeudado entonces se opta por la emisión de billetes el billete hoy en día no vale nada cada vez vale menos la gente lo nota el billete que hoy tenemos de mayor denominación no nos alcanza para nada cuando va a hacer compras se da cuenta que no compra ni dos artículos con un billete de mil hay que dejar de gastar nosotros no podemos seguir gastando más de los que nos ingresan y no es una crítica a este gobierno es una crítica a todos los gobiernos que han pasado en los últimos años que han generado un déficit fiscal enorme que es imposible de sostener nosotros tenemos gastamos 30% más de lo que deberíamos gastar entonces si uno como en cualquier familia los ingresos no le alcanza lo que hace es ajustarse y esto no quiere decir que se ajuste el privado en el sector en el país no hay que ajustar el privado no hay que aumentar más impuestos al privado porque desalienta toda inversión que tenga el privado entonces lo que hay que hacer es mirar para dentro del Estado y decir bueno todos estos gastos habría que dejar de hacerlos o habría que ser más eficiente a la hora de gastar eso es una de las cuestiones que yo veo a medida que voy viendo cada vez más el presupuesto nacional me pasó en Esquel en Esquel siempre dije que yo era perdón Matías la inflación del último año de Macri ¿se explica por lo mismo? el 50 y pico por ciento de de 2019 sí sí ok el gobierno de Macri tuvo toma de deuda también el gobierno de Macri creo que que lo que hay que hacer entre todos los partidos es entender que hay que dejar de gastar más de lo que ingresa yo siempre digo que soy cuando me dicen ¿qué militar? porque vuelvo a decir soy una persona que no viene de la política entonces soy un militante que ha hecho militancia de joven yo milito el equilibrio fiscal eso es mi militancia lo he hecho en el municipio de Esquel yo me ponía contento cuando ingresaba más de lo que se gastaba ¿y en qué diferís de mi ley? del pensamiento económico de mi ley de mi ley lo escucho tengo bastantes charlas me sorprendió la primera vez que ingresé al congreso y lo tuve tan cerca se sienta a dos a dos sillones de donde estoy yo y siempre que salimos empezamos a hablar creo que que las cuestiones económicas de mi ley son para valorar o sea algunas no te digo todas tengo diferencias con otras su manera de expresarse también pero creo que hay que hacer pie o hay que mirar mucho la economía ninguna política pública cualquiera sea la política pública puede ser exitosa si económicamente uno está mal uno puede tener la mejor política pública del sector social o de obras públicas o cualquiera de las áreas que tiene el gobierno nacional provincial o municipal pero si uno falla en la economía y no tiene la plata y no tiene independencia económica es muy difícil que se lleve a cabo entonces hay que trabajar mucho en la economía ser un país serio económicamente y a partir de ahí todas las cosas nos van a ir mejor o sea no gastar por gastar y que el que venga solucione el problema o que el que venga se haga cargo del problema lo digo para todos los estados tanto nacional provincial o municipal yo vuelvo a decir yo me fui de municipio y dejamos cinco masas salariales disculpa Matías porque siempre que uno escucha digamos un análisis económico de este tipo se pregunta a la hora de llevarlo a realidad por ejemplo yo me acuerdo cuando asumió Macri que lo primero que hizo fue bajar los impuestos al sector exportador digo si el país genera riqueza en un punto con el campo para decirlo a grosso modo ¿cómo haces para crecer y distribuir un poco si se liberaliza digamos tanto los sectores más concentrados? No vos tenés que liberar o acompañar los sectores para que ese dinero que están exportando ingrese al país uno cuando ve la matriz de las exportaciones de Latinoamérica o de Sudamérica y ve que Paraguay exporta más que Argentina en determinado bien o Uruguay exporta más cabeza de vacuno o algún bien Sí, perdón Mateos pero esa comparación no sirve porque No, no, no pero yo tengo una explicación para mí no es que es producido que esa producción es de esos países yo creo que esa producción sale de la Argentina sin pagar ningún impuesto y se termina exportando desde otros países es imposible que Uruguay produzca más que nosotros siendo que es ínfimo la cantidad de espacio que tiene Uruguay comparado con Argentina me va a sospechar que las empresas lo terminan exportando desde otros países y las divisas quedan en otros países entonces hay que alentar a que se exporte que las divisas ingresen y que esas divisas se vuelvan a invertir en el país si no es imposible seguir creciendo bueno pero también como el sector exportador de soja o de cereales que también nos estamos comiendo la inflación de la guerra de Ucrania sin ver ese impacto con esos precios de los commodities en la recaudación de divisas es loquísimo eso yo te entiendo pero también entiendo a los productores que quien produce para un dólar de 200 cuando liquida le pagan con un dólar de 100 entonces esos desfasajes en cuanto a la moneda hay que verlos se ha sancionado ahora un decreto hace apenas dos semanas en los cuales el sector petrolero puede ingresar divisas y las puede liquidar al precio entre comillas no oficial creo que hay que liberar un poco la economía conteniéndola para que no se dispare todo pero el sector exportador tiene que liquidar sus divisas a lo que vale no puede un sector producir importando cosas a un dólar de 180 pesos y después cuando vende o exporta le pagan 100 menos las atenciones que tiene ese sector creo que hay que sincerarse con ese tema el dólar no vale 110 pesos como dice el banco central por lo tanto hay que trabajar para que todo el sector exportador somos un país que produce mucho y puede alimentar al mundo se produzca y se trabaja para que esas divisas ingresen al país bueno la dejamos acá porque yo podría seguir media hora más y no nos alcanza el aire vos debes tener cosas que hacer aparte Matías así que yo por mí lo dejo acá si te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros Matías nuevamente en el aire del resto de Villaturín no va a ser la última tengo entendido que esto sigue y además si ya está establecido la candidatura precandidatura tenemos mucha tela para cortar muchísimas gracias por el espacio y bueno como siempre a disposición Matías Tasseta diputado nacional estuvo en el resto de Villuterín